Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no, quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no, que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy a contarle mi secreto a tu almohada, mientras tanto hagamos videollamada Me manda foto, cosito, mostrando todo, todito, cuando llegue desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, eso es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana, la pasamos romántico, sin piloto automático Botamos el manual, estamos viajando en cannabis, siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale boom, 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 ponle carne a misas, son, 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 son Chócate eso con mi boom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale boom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son Chócate eso con mi boom, 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 espero tu gol, bebé, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Quedamos en pijama, porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Quedamos en pijama, porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Belleza Latina Revilla Records, la marca de los éxitos